Y los trabajadores sociales se están educando para evitar tragedias entre los niños que están bajo su custodia. Nuestras cámaras de Telemundo 52 estuvieron en una de las capacitaciones en el condado de Orange, donde los aspirantes tuvieron acceso a simulacros de casos de la vida real para determinar si un menor estaba en peligro. Estas clases se dan tras el caso de Gabriel Fernández, un pequeñito que supuestamente fue torturado hasta la muerte por su madre y su novio. Yo estoy enojado, engrinado de que los quitan los taxis para hacer esta clase de trabajo. Y todo lo que yo vi en el hospital de su cuerpecito, ¿qué pasó? ¿Por qué no notaron todo lo que yo vi? Que sepa el público que tus trabajadores sociales se están preparando, están educados, trabajan mucho, más de lo que la gente piensa. Y que estamos haciendo todo lo posible para mejorar su preparación para poder hacer este trabajo. Y durante los talleres los entrenadores discutieron con los alumnos las mejores opciones para lidiar con un caso similar y encontrar la mejor forma para proteger a los pequeños. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!